Bienvenidos a uno de los institutos emblemáticos del CSIC, el Real Jardín Botánico, en el que vamos a celebrar hoy esta exposición, a inaugurar la exposición de biodiversidad. El reto no es solo de conocimiento y comprensión, es también de acción, una acción que frene o palíe la pérdida de biodiversidad. La Agencia Estatal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el mayor organismo público de investigación español, afronta el reto de paliar la pérdida de biodiversidad, sobre todo generando conocimiento, conocimiento a través de la mayoría de sus centros de investigación de nuestra área de recursos naturales, en la que está incluida este instituto en el que hoy estamos, el Real Jardín Botánico. En un día que se nos recuerda que somos huéspedes de un inmenso conjunto de interacciones y de unos escenarios que se caracterizan fundamentalmente por lo vivo. Nos brinda hospitalidad esta institución que no solamente se ha complacido en recibir cientos de actividades llevadas a cabo en defensa precisamente de la vivacidad a lo largo de los últimos lustros, sino también de forma muy destacada y por eso a los que tenemos la suerte de trabajar gracias a lo que los investigadores ponen a nuestra disposición, es decir, los que convertimos en materia de la comunicación hacia nuestra sociedad, el trabajo, el extraordinario trabajo, el insustituible esfuerzo de los investigadores, ciertamente tenemos que dar las gracias con el entusiasmo que se merece. Que entre todos podemos detener y hacer reversible el daño al entorno. De ahí que una de las prioridades de la presidencia española en la Unión Europea en materia de biodiversidad fuera impulsar una meta post-2010 ambiciosa y realizable. A principios de este año celebramos en Madrid la conferencia de la presidencia española de la Unión Europea sobre meta y visión post-2010 en materia de biodiversidad. El documento final que ya se conoce como declaración de Cibeles nos pone de manifiesto y son los expertos mayoritariamente los que insisten en que para detener el ritmo de pérdida de especies es preciso generar políticas activas que protejan los servicios de los ecosistemas con metas concretas en el nuevo horizonte 2020. Nosotros sí creemos que es posible desarrollarse de una forma sostenible con el capital natural del planeta valorado y restaurado. Lo esencial en este sentido es potenciar la difusión y comunicación de los beneficios ecológicos, sociales y económicos del patrimonio natural, así como la integración de las necesidades de conservación y uso sostenible y uso sostenible de la biodiversidad. ...simbióticas, la organización de todo eso... ...de la naturaleza, el punto de vista legal, pero, a la vez que protegemos las basuras, la contención... ...auténticos... ...auténticas explosiones democráticas... ...a clic de Pinterest. ¿Toma? ...despela, espera, espera. Totalmente, tranquila. ¿Lo ves? ... ... Gracias.